y ay tengo buen día gente buenas tardes más bien dicho porque son las cuatro y media casi las cinco terminé trabajar bienvenidos a vlog más días 23 no puedo creer que llegamos a hablar más día 23 me queda un día de trabajo mañana jueves y empiezan las vacaciones de navidad qué felicidad bueno voy a sacar a nivel auto porque nos vamos a ir de rotation así que vamos por adentro y nos vemos más tarde que no sé qué haremos pero seguro que nos vemos la cantidad de nieve que hay miren esto nuevo solo hoy durante el día bueno no sé si llegó durante la noche o qué pero esta es la nieve de hoy porque ayer no había nada y ¡Gracias! 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 ¿Qué opinan? ¿Saben de qué película estoy hablando? ¡Qué suerte! Eso te levanta el alma. ¡Hola, gente! Soy yo todavía. Otra vez. ¿De adivinen qué? Estamos en la misma situación de mierda que ayer. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. Pero deja de decir eso. Yo sabía que iba a decir eso. Voy a aclarar si te vemos por acá. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No se me fue! Yo estaba diciendo que te vemos en la ventana. Bueno, es verdad. Soy yo lo que estoy enferma. Y yo madre de Marta y nuestro bebé también. Rodri está todo bien. Genial. Al final no tengo COVID o nada de eso. Tengo un problema de teta. Una mastit... ¿Mastit? ¿Cómo se dice? ¿Mastitis? ¿No? ¿Mastitis? Y es genial. Pero te lo digo con una sonrisa. Y por eso me sentía tan mal. Está muy inflada y todo eso. Bueno, va a pasar. Entonces no tenemos contenido hoy porque me dormí, me dormí. Entonces no hicimos nada. Nada, nada, nada. Pero el día no está terminado. Estaba diciendo que el día no está terminado. Todavía hay tiempo de hacer muchas cosas, Rodri. Muchas cosas. Ay, no. Todavía no necesito filtros para mi cara de dormido. Bueno. Una cosa que les voy a contar antes de levantarme de este sillón para ir a hacer cosas. Les voy a contar cuáles son mis tres películas favoritas de Navidad. ¿Listos? Número uno, no es muy original, yo sé. No hay orden, ¿no? Son mis tres favoritas de todos los tiempos. Una de esas es mi pobre angelito, obviamente. La una y la dos. Me encanta la música, la historia. Es como, bueno, como mucha gente. Es una película de mi infancia. La recomiendo. Segunda película, es una película que cambió toda mi vida. Se llama The Holiday, con Cameron Diaz y Kate Winslet. La recomiendo también. Rodri va a ponerla acá. Cambió mi vida porque por esa película, por esa película quise ir a estudiar en Inglaterra. Y es así que conocí a Rodrigo, mi marido. Entonces, bueno, para mí sí tendría que elegir una en toda serie de salón. Yo, mi favorita. También la música, las cenas en Inglaterra. No sé, la nieve, el ambiente de la película. A veces me la pongo de fondo en casa así y me hace sentir bien. Así, así. Y un hecho importante es que por mi cumple, hace un par de años, fuimos a Inglaterra y fuimos a visitar este bello lugar donde filmaron y todo. Y fue uno de nuestros viajes favoritos. Aunque fuimos a Inglaterra por cinco días solamente, valió la pena. Fue lo más. Y para terminar, mi última película favorita de Navidad son, bueno, hay dos o tres ahora, bueno, todos los Bridget Jones. Y no sé, porque otra vez se pasa en Inglaterra, hay nieve, me gusta la escenografía, no sé, todo eso. La música, bueno, es la misma cosa en cada, por cada película. Pero bueno, me encanta, me hace sentir bien ver eso. No sé por qué. Así es, como, ¿cómo se dice Reconfortante? Es Reconfortante, supongo. Pero bueno, entonces, las recomiendo también. Rodri va a poner la imagen acá. Y un hecho interesante es que la actriz que hace Bridget Jones es americana al final. Ni es inglés. Pero bueno, tiene el acento perfecto para mí. Tiene un muy buen acento inglés. Ahora, si quieren comentarnos cuáles son sus películas de Navidad favoritas, sería genial, porque me gustaría descubrir nuevas. Y bueno, para cambiar un poco de las tres que mencioné, que estoy viendo siempre las últimas, porque dicen que a la gente ansiosa le gusta poner siempre las mismas películas, porque saben qué va a pasar, entonces es como fácil y de calma. O sea, debe ser por eso que me gusta ver siempre y siempre las mismas películas. Entonces, contanos cuál película le gustan de Navidad. Y para agregar otra cosa que me encanta ver en tiempos de Navidad, es la serie de mi mejor regalo. Hace un par de vlog con de eso, María Marta contó cuál era. Bueno, esta serie me gusta también ponerla de fondo en tiempos de Navidad, porque hay muchas cenas que se pasan en la nieve y todo eso. Muy reconfortante. Estoy filmando. Todos los ruidos posibles. Bueno, gente, bienvenidos a... Pero no, de acá no me escuchas, no puedo estar más lejos del niño. Estoy en el subsuelo, en el ángulo opuesto de la casa. Bienvenidos al final del vlog, que recién empieza, pero bueno. Por lo menos tuvimos a María Marta, que nos rellenó un poco de tiempo contando sus películas favoritas, como eso me contaron. Yo no les voy a contar mis películas favoritas de Navidad, porque también... Mi pobre angelito... ¿Un argentino en Nueva York? Iba a decir, un argentino en Nueva York, pero no tiene nada de Navidad. Un argentino en Nueva York, en Nueva York. No, no. Y lo pensé y traté de recordar las escenas. Dije, ¿en algún momento es Navidad? No. Pero, no sé, me da película navideña. Creo que es porque es en Nueva York y todos asociamos en Nueva York con Navidad. Bueno, vengo a traerles un poco de contenido. Primero, la botella de la vergüenza. Claro, todos me comentaron, ay, quiero ver cómo la cara de Albi mañana, cómo va a reaccionar Albi mañana. Y no les mostré ayer a Albi reaccionando a esto. De uno, porque no se la dimos. Está acá. Y de dos, porque bueno, ayer hicimos el postre así como de último momento. Y es esta, la otra. Alguien, Claudia recién me dijo que no está tan mal. No, la veo re bien. Mañana la vamos a regalar. El aceite es muy opaco. Y yo vi en el mensaje que me puso Magali, mi compañera, me dijo, aceite de bebé porque es transparente. Y vos me hiciste agregarle aceite de almendra. O sea, no es tu culpa al final. Sí, pero vos pusiste la pintura. Sí, la pintura es tremenda. Bueno, nada, quedó así. Albi por este año no va a ver la diferencia. Bueno, mañana se la damos. Pero esto hay que sellarlo con algo. Porque imagínate, no llega a tirar esto. Con la pistola caliente. ¿No querés hacer eso mientras tanto? Dale. Gracias. Miro con cara de no, no quiero. No, no lo hagas si no quieres. Ay, Dios. Hacelo. Dale. Basta, no, no lo hagas. Bueno, sí, hacelo. Hacelo si querés. Puesto número dos de cosas que vamos a hacer hoy es mostrarles el regalo. Es decir, regalo principal, pero no es que es un regalo principal. ¿Qué dijimos que era este regalo para Albi? Los reyes. El regalo de reyes, cualquiera. Entonces, cosas para ir entregando las cosas que fuimos comprando en estos últimos meses. En Black Friday hicimos muchas compras. Y bueno, como les conté el otro día, preferimos ir dándole de a poquito y estirar la entrega de cosas. Igual, tampoco es que reaccione tanto a las cosas que le damos. No, tiene 18 meses. Por eso es más para nosotros. Bueno, miren lo que es esto. Es un objeto cuadrado. Cuadrado, mío, mío. Mío, mío. No, les muestro directamente. Bueno, es una valija porque obviamente Chloe y yo tenemos cada uno nuestro set de valijas. Nuestra valija de mano, nuestra valija grande. Pero Albi, obviamente, todavía no tiene la suya porque, bueno, como ya todos sabemos, no es que estuvimos viajando como locos en estos últimos 18 meses. Pero dijimos que, bueno, le íbamos a comprar este modelo de valija. Ya venía muchas veces que veníamos viéndola como que era un modelo muy copado y se las presento. Los turbinos que agregas me hacen morir. Y bueno, porque a mí nadie me musicaliza después las cosas. Tengo que yo mismo agregarme efectos de sonido. Miren lo que es esto. Bueno, así a simple vista no dice nada. Es de la marca, dice la marca ahí, no veo nada de acá. Stoke. Para los que están en tema niños, quizás la conocen la marca porque tienen varias cosas infantiles y tienen esta valija. Pero tiene, obviamente, una particularidad. No es que les estoy mostrando simplemente una valija. Dejen que les muestre a continuación lo que tienen especial que creo que ya se ve acá en la foto. Sí, se la ve a la nenita. Bueno, miren. Esto se estira, ¿no? ¿De dónde se estira el pibito? Esto sí se estira. No, no. Ese me entiende así y vos lo tirás. ¿Y dónde lo tirás? Adentro. Ah, ok. Bueno, eso es lo que yo. Bueno, como me dice acá el chato Prada que tengo atrás. La productora del programa. Lo primero que tengo que decir es que es una valija, obviamente, para que los niños se sienten arriba, se agarran de acá y uno lo va tirando para el aeropuerto. En el momento, mira, si no está mal, no sé. Tiene que ver. Lo que le acabo de preguntar a Chloe es de dónde tira el adulto. Y me dijiste que estaba adentro. Me imagino, si no hay que hacer una queja. A ver, veamos. ¿Qué tonto reis, no? Sí, abríla. Bueno, voy abriendo las cosas que trae porque la otra particularidad que trae, y se los digo ya desde ahora, es que esto se transforma en una camita para cuando viajas en el avión. Obviamente, para niños, en un asiento normal de Konami podés transformarlo en una camita para que duerma durante el vuelo. Se los paso a mostrar a continuación. Nosotros esto lo recibimos ya hace como un mes, pero todavía no lo habíamos abierto. No. No se lo ha mojado. Bueno, lo primero que trae es esto que es... ¿Qué es? No lo trae normalmente, es que compramos el deal, que viene el backpack, o la mochila. Normalmente, no viene con esto, pero compramos un bundle, que es como un kit que traía la valija y la mochila de viaje. O sea que esto es como una cosa aparte nada que ver con la valija. Pero abramosla. Que trae una fundita, la mochila. No, 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 se mueren. Es muy lindo. Miren lo que trae en los hombros, como si fueran de los pilotos de avión. Ah, debe tener un nombre esto, no sé cómo se llama. ¿Es bullet? Pero en español no lo sé. ¿La sombrera? No sé, bueno, si alguien sabe cómo se le llama a esto, me dicen. Entonces, Albi va a andar así y acaba de tener las tiritas de como si fuera un tripulante. Y de adentro, ah, esto es de metal. Uy, qué buena calidad. Es como un cinturón de seguridad en avión. Claro, qué lento que soy. Es como un cinturón de seguridad de avión. Tic. Dice crew para ponerse un nombre. La etiqueta de crew. Y lo mejor es que este backpack se abre. ¿Qué estás por tirar todo? ¿Por qué no venís a este lado y listo? Dale, voy a ir. Va. Bueno, gracias. Bueno, voy a participar. Final, final. Es que decías que se abre acá abajo, ¿no? Sí, se estira. Ah, y se estira. Un poco como las Kanken que tenemos de Fjallraven que se estiran. No se estiran así por abajo, pero se estiran. ¡Qué bueno! Se pone más grande. O sea, que cuando sea más grande va a poder usarla así. Bueno, así también. No, muy grande. No, mire lo que dice atrás. Lo que dice atrás. ¿Qué dice? Free upgrade. O sea, hey, como... como un upgrade gratuito, o sea, como que te suben de categoría el lecho. Porque le estás agrandando la mochila y es gratis. Qué bueno que está. Muy linda. Y es obviamente el mismo color que la valija elegimos. Y mira, se abre también por abajo. Sí, si quieres buscar tus cosas por el fondo. Si quieres acceder a las cosas que están en el fondo, están acá. Eso también. No me acuerdo, yo había leído todo, conocía todas las cosas. Sí, porque antes de comprar una cosa, a ver si nosotros nos fijamos en todos lados. Es un pad para sentarte. Como teníamos en la canquén que se... no es el pad. Sí, no es el pad. Ah, Supongo. Bueno, y ahora vamos a lo interesante, la valija que se hace cama. A ver. Sí. Entonces, así sabemos de memoria el proceso porque vimos mil videos de YouTube antes de comprarlo. O sea, sí. La tapa se da vuelta, se encastra así. Y tiene muchas... Sí, muchos niveles según la altura del asiento. Hay un montón de stickers, puedes escribir el nombre del chico. Sí, los chicos le pegan los stickers a la valija y trae letras per elatorio. Cuando el nene es más grande puede dirigir el sucio. Los stickers. Y acá, las letras. ¿Y esto que es 20? ¿Qué? El 20 este acá. ¿La velocidad? ¿Será? Ah. Igual yo pensaba que había más stickers. ¿No hay dos páginas? Pero ¿cuántos stickers querés ponerle? ¿Dos o tres? Ah, acá lo tenemos. Ah, esta es la correa para arrastrar al chico en el aeroporto. Lo han enganchazo entonces acá. ¿Te acordás que la mochila te la puedes colgar acá? Sí, es verdad. Bueno, con esto entonces se puede arrastrar al niño por el aeropuerto. Bueno, no con esto puesto simplemente, con esto puesto como estaba antes, ¿no? y bueno, la cama ahora es así. ¿Dónde está el asiento soy yo? Claro. Y la pones así y esos son palados. Dios, mis luces de la ceremonia de los Lego. Mira, las baterías están allá. Y así, bueno, hay botones vas así, y todos en esta calle. Todos se van así, cariño. ¿Así? Bueno, vayan a la página de esto que y miren. El niño así es cómodo. Es así. No se entiende en la gacha. Pero en vez de estar así en la siena, es así. Se le hace. Ay. Yo me quiero oír, chao. Yo también. Tengo un sueño. No comimos todavía. No vamos a pegar esa hoy porque no vamos a terminar chorando. Aparte, como si te fuera a hacer ahora. Bueno. Eso es el regalo de los reyes. Bueno, miren, era para mostrarles algo y que el vlog no dure cinco minutos. Así que agradezcan. Ponen en los comentarios qué linda valija que les compraron. Y nada, eso. Eso es lavable, chicos. Y esto es lavable. Y es la versión 2 porque la versión 1 traía unas cosas de... Estilo U. No sé. De telgopor en los costados. Entonces, nos aseguramos de que nos prendan la versión 2 que es esta que es lavable. Chloe llamó al lugar. Chloe llamó al lugar. Abrieron la caja antes de mandarnos la buena. Ya nos conocen, ¿no? La locurita. Bueno, espero que os haya gustado. Ahora voy a abrir como siempre el Lego de acá, el coso de arriba y cerramos el blog. ¿Ok? Día 23. Ya mañana, día 24. Yo creo que no van a tener el blog para mañana porque van a estar todos comiendo la pavita, no van a poner a vernos a nosotros haciendo filtros de Instagram. Así que... ¿No vamos a hacerlo? No, no vamos a hacerlo. Vamos a filmarnos el 24 y el 25 y supongo que subiremos... Mañana es una pausa. Mañana es como un respiro, papá. Mañana nosotros es 23. Sí. Ya lo dije 600.000 veces. No entiendo todo eso, pero bueno. Bueno, vamos a cumplir. Tengo que curar mi teta. Bueno, andás a curar tu teta, yo voy a abrir los calendarios. Nos vemos luego. O sea, ahora. Inmediatamente ahora. ¡Chau! Bueno, chicos, perdón que el nivel de los vlogs decayó estos últimos días, pero bueno, ya como les dije, no hay mucho más que de preparativos para Navidad y también estamos evitando salir por salir porque como saben, acá están aumentando mucho los casos de Omicron, entonces no es que puedo ir a mostrarles decoraciones de Navidad en Canadian Tire. O sea, ir por ir, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sobrevivimos. Llegamos al día 23. Como les decía recién, no sé si se entendió, el plan es subir un último vlog de vlogmas. Probablemente, yo creo, quizás del 25 a la tarde o el 26. con lo que fue el 24 que viene y nada, o sea, no va a ser nada muy especial, pero bueno. Y el 25 y la entrega de regalos y todo eso. Así que ya les mantendré informados por Instagram cuando lo subiré. Vamos a abrir entonces acá día 23. Anteúltimo cosito, ¿qué es esto? Bueno, es esto que no sé qué es, pero lo vamos a armar y se nos muestra. Está filmando esto, sí. Perdón, ayer me dio realmente mucha bronca cuando me di cuenta que no estaba filmando y... Nada, eso, medio bronca. No tengo ni idea de lo que es. Este coso con una cartita que es como la carta típica de Hogwarts, pero abajo es como... No sé, no entiendo qué es. No es Soria la base, es así, bombé. ¿No sé? Y después este cosito, este y este. No sé, no entiendo nada. Bueno, ahora me teletransporto arriba para abrir otro calendario de viento y volvemos. Bueno, a ver, día 23 que toca aquí. Como era de esperar, el logo que nos falta es el de Gryffindor. ¡Gryffindor! Bueno, lo ponemos acá adelante. Bueno, ya está re completito el arbolito. Después díganme cuáles son sus preferidos de todos estos adornos. Nos queda el día 24, así que, no sé, también pueden apostar qué es lo que va a salir en el día 24. Bueno, qué lindo, ¿no? Lo que nos salió en el otro calendario de viento. Bueno, me despido de ustedes. Gracias por haber estado acompañándonos hasta aquí en el día 23 y en todos los blogmas. No terminó, queda un último blog final, no se preocupen. nada, espero que les haya gustado, que se hayan divertido. No puedo creer que se haya pasado tan rápido, la verdad, me parece un flash. Pero, bueno, nada, así pasó la vida. Un saludo grande y nos vemos no mañana, pero pasado o pasado pasado. ¿Ok? Chau. 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 Chau.